El siguiente proyecto consiste en resolver unos problemitas que tiene el dueño de esta casa con la asociación que ya le mandó varias citaciones para que mueva su camioneta no puede estar haciendo parking sobre la grava y la solución es poner una base de pavers, un caminito hacia su gate vamos a extender un poquito la barda, 12 pies vamos a remover, a recolocar el gate por otro lado y del otro lado del drywall le vamos a cambiar ese pasto viejito que ya tiene unas plantitas, nueva irrigación y low voltage, unas luces de low voltage nos va a ayudar el chaparrito y silver vengan y les muestro este es el área donde vamos a colocar pavers, este señor tiene 4 carros, 2 camionetas grandes y va a utilizar esta parte, 7 pies y medio para poner un carrito el problema está con la HOA cuando haces parking sobre la grava pues te mandan notificaciones que lo tienes que quitar y allá en la parte de atrás vamos a extender la barda de bloque, 12 pies y vamos a mover el gate para enfrente y aquí enfrente este pasto lo vamos a quitar, vamos a un rectángulo y ya, lo voy a diseñar ahorita algo, ahí les enseño como queda al parecer fueron como unas 6 toneladas para nivelar el paver al nivel del concreto que ahorita está así que mucho, mucho escombros y ya, para el mar. ? ¿como eexplicación cosas Architectas? ¿como Material 포인cias Atingles Autorosis Atingles 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 ¿como T-Inuring a Pobえて Consumer Recognitario AI? Vamos a cargar Cobre Minus Se mira bien How you like me now How you like me now Este va para allá Está regando bien How you like me now 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 Este es el área que hicimos Siete pies por 26 de largo Aquí van a hacer parking un carro Recorrimos allá la barda Allá en la parte de atrás Oímos el gate Caminito Y de este lado Y de este lado pastito Ya terminamos Y de este lado Y de este lado Y de este lado ¡Gracias!